Quien es especialista de primer grado en medicina general, integral, familiar, es máster en enfermedades infecciosas, médico ocupacional del Ministerio de Relaciones Laborales, es doctor en medicina, médico infectólogo del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora, Luz Elena Arismendi, ha sido expositor de varios congresos, cursos nacionales e internacionales, ejercicio docente a nivel superior en varias instituciones, da tutorías de tesis de grado y posgrado, ha realizado publicaciones y trabajos de investigación en el Ecuador y es docente del internado rotativo de la Escuela Nacional de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. En esta ocasión el doctor Torres intervendrá con el tema, aislamiento en paciente inmunodeprimidos, evidencia actual. Bienvenido doctor. Bueno, agradecerles nuevamente y esperar que tengamos una fructífera jornada el día de hoy. ya tenemos compartir, ya me compartió la pantalla, por favor, me hizo. Así es doctor, en este momento usted puede acceder a los datos. Estoy haciendo, estoy compartiendo la pantalla, por favor, agradecería si me pudiera orientar y decime si ya está compartida la pantalla. Perfecto doctor, ahora tenemos visual de su pantalla y también le escuchamos súper bien, entonces podemos iniciar. Bien, bueno, muchísimas gracias nuevamente, agradecerle a usted por la bienvenida y la presentación y reiterarle la expectativa de que podamos cumplir con ellas en el tan curso de la presentación y el congreso. Vamos a dar entonces inicio al tema aislamiento en pacientes inmunodeprimidos. Y vamos de, quizás para hacerlo un poco práctico, es un tema que es bastante teórico y pudiera resultar un poquitico denso, entonces vamos a tratar de ser lo más dinámico y objetivo. Ahora precisamente va a ser la presentación del tema. Vamos a empezar directamente con el concepto que establece prácticamente hoy la OMS a finales del 2020, presentaba nuevamente, reiteraba este concepto. Aislamiento se define como un proceso por el cual se establecen unas medidas de seguridad para impedir la transición de enfermedades infecciosas mediante la ruptura de los mecanismos de transmisión, minimizando la incidencia de infecciones nosocomiales, previniendo y controlando nuevos brotes. Aquí sí estamos analizando o vemos en la pantalla, vemos que hice quizás como que señalé enfermedades infecciosas y mecanismos de transmisión porque previo, antes de continuar hablando sobre, digamos, las medidas de aislamiento, es preciso que retomemos algunos conceptos que quizás durante las conferencias previas que hemos estado dando, hemos estado retocando, pero que es nuevamente necesario para poder interpretar y entender en cabalidad todas las medidas en función del aislamiento. Por lo tanto, hablamos entonces de que para hablar de una enfermedad o una enfermedad del punto de vista infecciosa, es necesario e imprescindible tres eslabones, por así decirlo. Tenemos entonces agente, ambiente y huésped y que entre estos tres elementos debe haber una interacción para que se pueda desarrollar la enfermedad infecciosa. Pero ahora bien, para que estos tres mecanismos funcionen, o sea, interactúen y entonces aparezca la denominada enfermedad infecciosa, hablamos de otra serie de componentes que son los que permiten, propiamente dicho, dentro de estos eslabones, que se instaure en un paciente o en un huésped sano la enfermedad. Y entonces estamos hablando de la denominada cadena epidemiológica, que conocemos entonces, que tenemos presencia de un agente etiológico, es decir, un agente, un microorganismo capaz de producir daño o lesión o reacciones en las personas que invaden, un reservorio que pueda estar, como bien lo dice la palabra, como fuente, pero a su vez también como recipiente, por así decirlo, de este agente etiológico que tiene una puerta de salida o que posibilita o da la posibilidad, valga la redundancia, de que este germen pase al medio ambiente o a otro medio capaz de, que se denomina modo de transmisión, capaz de encontrar entonces una puerta de entrada en donde, en un huésped susceptible. Entonces, atendiendo precisamente a esta cadena epidemiológica que nos permite entender cómo se instaura una enfermedad infecciosa, veamos entonces qué es lo que puede pasar dentro de esta cadena epidemiológica en las enfermedades infecciosas nosocomiales. Y entonces tenemos la cadena epidemiológica desde el punto de vista de las guías, partimos entonces de un reservorio que puede ser un objeto inanimado, y ese reservorio desde el punto de vista inanimado va desde las superficies, áreas, estructuras, que comprende quizás, por así decirlo, las instituciones de salud, hasta el propio personal de salud, y o las personas que se encuentran hospitalizadas con enfermedades infecciosas, o precisamente los acompañantes familiares que realmente circulan o andan por ahí. Estas personas animadas y estos objetos inanimados, que actúan como reservorio, cuentan con una puerta de salida, es decir, ellos tienen la capacidad de que mediante una vía de transmisión X, esas partículas o ese germen, patógenos que ellos tienen, pueda llegar por una vía de transmisión, que generalmente hablamos de tres vías de transmisiones fundamentales, que las vamos a ver después, la vía de contacto, que sea por vía aérea, precisamente, o que sea por contacto, son quizás las dos más frecuentes, precisamente de estas vías, y que encuentren una puerta de entrada en un huésped, cuyo huésped, a lo mejor no está, no tiene preparadas, o no está en las condiciones óptimas, desde el punto de vista inmunológico, para poder defenderse ante la invasión de esta gente, y por lo tanto, desencadena la enfermedad infecciosa. Ahora bien, hablando, partiendo precisamente de este concepto, habiendo argumentado el concepto que ya hoy la OMS refiere, en función del aislamiento, hablemos un poquitico de la cronología, porque realmente el aislamiento de pacientes no es algo nuevo, no es una novedad, sino, por ejemplo, tenemos que desde antes de Cristo, los templos de los dioses, por ejemplo, fueron utilizados como casas de refugio para enfermos o pacientes inválidos, ¿verdad? Un poquitico ya después de Cristo, en el siglo XIX, 1877, comienzan a separarse a los enfermos con patologías infecciosas en ambientes separados, y unos añitos más tarde, en 1910, comenzamos a hablar entonces de las denominadas barreras de enfermería, y encontramos en esto el estricto uso, por ejemplo, de medidas diversas para la adquisición o para prevenir las enfermedades infecciosas, y hablamos de desinfecciones ya, en este entonces, de materiales contaminados. Es decir, que ya en el 1910, ya no solo veíamos a la persona contagiada o enfermo como un medio o como una fuente de contagio, sino que también habíamos identificado hacia 1910 o un poco antes que existían objetos, por así decirlo, que podían ser contaminantes. Y en 1970, se remiten las primeras propuestas en este tema, publicado por el CDC de Atlanta, en Estados Unidos, denominado Manual sobre Técnicas de Aceleramiento, para uso en hospitales, siendo posteriormente modificada a los 80, con el surgimiento de las denominadas, y muy conocidas, precauciones universales. Ahora, ¿por qué precisamente hacemos quizás esta tecnología? Porque entonces, cuando vemos, por ejemplo, hacia 1980, teníamos un concepto que decía así, más o menos, consiste en la separación de personas infectadas de los huéspedes susceptibles durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad en lugares y bajo condiciones tales que eviten o limiten la transmisión de la gente infecciosa. Aquí estamos, si conceptualizamos, analizamos este, digamos, este concepto, estamos viendo que estamos como que trabajando directamente sobre la fuente y quizás un poquitico más sobre las vías de transmisión. Cuando entonces hablamos de un concepto más actual que se define como un proceso por el cual se establecen unas medidas de seguridad para impedir de la transmisión de las enfermedades infecciosas mediante ruptura de los mecanismos de transmisión, minimizando la incidencia de infecciones no socomoreales, previniendo y controlando nuevos hostios. ¿Qué quiero que intentamos estos dos conceptos? Sobre todo veamos cómo, previamente, hacíamos sobre todo hincapié desde el punto de vista de las medidas a la hora de aislamiento o de conceptualizar el aislamiento como solamente hace la persona portadora de la enfermedad que actuaba en ese entonces como fuente de contagio. Sin embargo, ya en estos nuevos conceptos que no son recientes, no son del 2020, 2019, son un poquitico más adelante, pero que son los que se manejan actualmente, ya no solamente las medidas se suscriben entonces a la gente causal o la vida de transmisión, sino que abordamos cada uno de los eslabones de la cadena epidemiológica para poder prevenir la aparición de las enfermedades infectocontagiosas. En ese contexto, tenemos entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí los diferentes mecanismos, los diferentes componentes precisamente de la cadena epidemiológica y veamos cómo precisamente a partir de este concepto nuevo donde vemos la enfermedad globalmente y completamente integradora desde el punto de vista del concepto fisiopatológico para poder hablar con el proceso de la patogénesis de una enfermedad infecciosa, cómo podemos encontrar diferentes actividades o intervenciones en cada uno de los eslabones de la cadena epidemiológica. Tenemos entonces que a nivel del microorganismo que puede ser cuando ya esté en infección o en contaminación ambiental o en pacientes colonizados, precisamente, ¿qué podemos hacer con estas personas? O sea, con este eslabón del microorganismo directamente el tratamiento antibiótico precisamente para producir lisis o muerte del microorganismo, limpieza, desinfección y esterilización cuando cumplan una función precisamente en la cadena epidemiológica. ¿Qué hacemos sobre el reservorio? Precisamente cuando sea un animado como pacientes, personas, personas de salud, ambientes, fómites, equipo, instrumental y otros. ¿Qué hacemos entonces? En función de los procesos del animado, de las personas, personas de salud, hacemos inmunización, terapia de erradicación, en portadores sanos, en el ambiente, hacemos limpieza, desinfección, esterilización, cuando cumplan una función precisamente estos objetos o inanimados dentro de la cadena epidemiológica ya previamente identificada. Dentro de los equipos, hacemos técnicas de antisexia, de esterilización. Tenemos entonces la puerta de salida que también identificamos como técnicas de asexia, precauciones estándares, precauciones adicionales, directamente sobre el mecanismo, que entonces sabíamos que había dos partes, el aéreo y de contacto, el aéreo lo dividimos en aéreo y de goticas, más contacto, y entonces ahí hablamos de las precauciones estándares que debemos conocer ya, y hablaremos un poquitico más adelante, precauciones adicionales, de la puerta de entrada, precisamente cuando ya hablamos de huésped, sobre todo las principales puertas de entrada son las mucosas, y sobre todo la piel. Entonces dentro de las mucosas debemos entender que debemos tratar de lograr que estas mucosas, tanto la mucosa como la piel, logren mantener su integridad y que se logren mantenerlo más estéril, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacemos sobre estas puertas de entrada? Tenemos la técnica de asexia, precauciones estándares, precauciones adicionales, vías de transmisión, o sea, utilizamos en este caso, por eso sobre todo, las medidas de barrera, precisamente, sobre huésped susceptibles, hacemos la prevención, ¿con qué? Con la inmunización, profilacidad específica, y en la protección hacemos manejo terapéutico, adecuado, de las enfermedades de base que alteran el proceso de la enfermedad. Ahora, cuando hablamos entonces de aislar a un paciente con todas estas características, perseguimos varios objetivos, y esos objetivos, precisamente, para ello trabajar en el aislamiento, son cortar la cadena de transmisión de la gente infecciosa, disminuir, a la vez que cortamos, el riesgo de infección nosocomial, prevenir y o controlar brotes, racionalizar el uso de recursos, y por supuesto, mantener calidad en la atención de salud. Estos, digamos por así decirlo, cinco objetivos, realmente son la esencia del aislamiento, ¿sí? Ahora, los aislamientos tienen que cumplir algunas características, o algunas particularidades, como por ejemplo, y lo decíamos anteriormente, debe estar basado en la epidemiología de las infecciones, es decir, cada enfermedad infecciosa debe tener una cadena epidemiológica donde seamos capaces de poder identificar cada uno de sus eslabones para poder entonces, en función de esa identificación de cada uno de sus eslabones, poder establecer las medidas de erradicación que vimos anteriormente o de prevención de las enfermedades infecciosas. Debe considerar el reconocimiento de la importancia de todos los fluidos, secreciones y expresiones en la transmisión de patronos de patronos intriprojetalarios. En este caso, debemos considerar precisamente la importancia que tienen todos los fluidos que pueden actuar o que actuarían dentro de la cadena epidemiológica dentro de lo que sería la eslabón de la vía de transmisión. O también como agente, como reservorio, precisamente, de fuente de contagio o de microorganismos. Debe contener precauciones adecuadas para infecciones transmitidas por vía aérea, gota y de contacto, debe ser fácil de aprender y de aplicar y de utilizar nuevos términos para evitar la confusión con el control de la infección existente y los sistemas o los diferentes sistemas de aislamiento. Ahora bien, precisamente, estos aislamientos se ponen precisamente en función de diferentes precauciones que determinaríamos los diferentes tipos de aislamiento. Tenemos las precauciones generales, aislamiento general, precauciones estándar o el aislamiento que hacemos desde el punto de vista estándar, las precauciones por gotas o aislamiento por gota, precauciones para el sol, precauciones por contacto o aislamiento por contacto y por último, el aislamiento de protección o aislamiento inverso. ¿Por qué he señalado en herido? Porque es este aislamiento el que vamos a utilizar precisamente en los pacientes inmunodeprimidos. Ahora, ¿qué objetivo o hacia dónde se dirige precisamente el aislamiento de protección inverso? O sea, este aislamiento es el conjunto de medidas encaminadas a qué? Precisamente a minimizar, controlar y disminuir los riesgos de infecciones en pacientes inmunodeprimidos. Desde el punto de vista no voy a abordar mucho la inmunodepresión, pero sabemos que el inmunodeprimido son aquellas personas donde su sistema inmunológico no es capaz de actuar lo suficientemente bien para poder digamos prevenir o contrarrestar la invasión de microorganismos al organismo. Por eso se llaman inmunodeprimidos y no solamente hablamos de inmunodeprimidos para enfermedades de infección sino para otros tipos de patologías como por ejemplo las enfermedades cancerígenas que realmente se asocian con el sistema inmunológico. Ahora, los pacientes inmunocomprometidos varían, como bien lo dice, en función, o sea, los riesgos de los pacientes inmunocomprometidos varían en función precisamente de la severidad y la duración de esa inmunosupresión. Y de manera general en estos pacientes siempre utilizamos precauciones estándares y las precauciones basadas en transmisión precisamente en función de aquellas enfermedades o de aquellas patologías que realmente queramos prevenir en función del paciente. De antemano con los pacientes inmunodeprimidos utilizamos medidas de los tres principales mecanismos, de los tres principales tipos de aislamiento. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pacientes consideramos inmunodeprimidos o podemos considerar inmunodeprimidos y que está dirigido precisamente en la mente de protección inverso? Tenemos a los pacientes en periodo de inducción de leucemias agudas o que tengan crisis plásticas, pacientes de reinducción con leucemias agudas, trasplante de progenitores hematopoyéticos, inmunosuprimidos con neutropenia severa o los que tengamos o hayamos ancho diagnóstico en la plasia medular severa, quemados con un 25% más del área corporal. Hablamos entonces también quizás de pacientes con VIH que tengan CD4 menor de 200, neonatos prematuros extremos y extremadamente bajo peso. Y ojo, realmente como estamos hablando en este caso entonces de pacientes inmunodeprimidos donde vamos a aplicar una serie de aislamientos o de medidas para disminuir el riesgo precisamente de infecciones entonces dentro de este grupo podríamos incluir a tantos pacientes o a tantos grupos como la institución nos permita si tenemos las condiciones creadas para poder tener todas las medidas entre ellas habitaciones individualizadas, personal individualizado, material o insumos individualizados o personalizados para el enfermo. Por lo tanto, en este tipo de medidas de aislamiento y protección la institución puede ser rectora en el momento de incluir dentro de este grupo a otros grupos de pacientes que también cursan con enfermedades que pueden ser inmunos depresoras y por lo tanto si cuentan entonces con las medios para poder introducirlos dentro de este grupo pues también pueden ser manejados con aislamiento de protección inverso aquellos que también la institución considera como pacientes inmunodeprimidos. de manera general como decíamos anteriormente se dirige hacia dónde hacia controlar y erradicar qué cosa riesgos ahora esos riesgos hacia dónde los va a orientar precisamente hacia identificar una fuente de contacto una fuente de infección y una vez que seamos capaces de identificar una fuente de infección precisamente debemos que tratar de evitar o minimizar el contacto por ejemplo con esa posible fuente de infección que pueden ser áreas sucias no estériles ni limpia personal personal enfermo precisamente que constituya un riesgo para el inmunodeprimido de poder contraer la enfermedad porque está en contacto próximo cerca a una fuente de contagio que puede ser inanimada o animada después debe tratar de controlar o de erradicar o de minimizar las cargas virales o las cargas micro bacterianas que pudiesen haber las diferentes vías de transmisión que identificas dentro de la cadena como posible vía de transmisión de contagio de esa enfermedad por lo tanto tiene que tratar de cuando vemos las medidas de purificar el aire de mantener estéril la superficie de contacto de mantener un agua que realmente sea lo suficiente de potable y que no además sea un agua que no sea capaz de contagiar o que tenga microorganismos capaz de contagiar o desencadenar la enfermedad los alimentos o sea trabajar completamente la vida de transmisión y a su vez tiene que trabajar en disminuir contrarrestar prolongar digamos por así decirlo los riesgos precisamente en el huésped susceptible y sobre todo en el huésped susceptible los riesgos desde el punto de vista bien práctico están direccionados sobre todo a mantener por ejemplo la integridad de las mucosas y evitar puertas de entradas no naturales por ejemplo el uso de dispositivos invasivos el uso de técnicas invasivas el uso de actos quirúrgicos precisamente ¿por qué? porque estamos ante la presencia de un huésped una persona de un paciente que cuenta con un sistema inmunológico que no está preparado precisamente o que no está en las condiciones óptimas para enfrentar un proceso desinfeccioso por lo tanto en este grupo de pacientes los inmunodeprimidos debemos trabajar en esos factores de riesgo directamente en el huésped precisamente para contrarrestar o minimizar los riesgos o la posibilidad de un contagio por una enfermedad infecciosa dicho así más o menos veamos que desde el punto de vista actual hablamos entonces de factores de riesgo con los patógenos más asociados precisamente quizás en función de los patógenos de riesgo que hemos estado viendo en los últimos últimos por ejemplo hablamos de los pacientes que tengan una neutropenia digamos por ejemplo por una luz semiaguda o por el uso de la quimioterapia cuáles son los principales en este grupo de pacientes con este factores de riesgo tenemos las bacterias como el estafilocopo aureo el estafilocopo epidermidis el cherichia coli plexiola neumoniae pseudomonas aerominosa y los estrestocopo y los interlocopo estamos viendo que realmente aunque sea este grupo de neutropenia generalmente son los grupos de patógenos que más circulan en los hospitales desde el punto de vista del hongo o las instituciones hospitalarias desde el punto de vista del hongo la cándida aquí importante el aspergilo ajá y dentro de los virus el herpes simple quizás en los que aquellos pacientes que tengamos con un deterioro de la inmunidad celular como por ejemplo las condiciones clínicas como el linfoma en terapias inmunosupresoras con corticoides o en quimioterapia también tenemos otras bacterias como la listeria nocardia la legionela los micobacterios dentro de los hongos el chrysococcus el chrysococcus neoforma la cándida las pergilos y dentro del virus el citomegalovirus de valensalazoster dentro del deterioro de la inmunidad humoral tenemos en el minoma múltiple la leucemia la terapia bacterias como el chrysococcus neumoniae o el hemófilo fluenzae tenemos dentro de la pérdida de barreras protectoras de la piel cuando entonces hablemos de eso precisamente de estos factores de riesgo que estábamos hablando anteriormente cuando hacemos uso por ejemplo de la menopunción aspiración de medula ósea cateterismo urinario dispositivos de acceso vascular radiación biopsia que aquí entonces realmente como siempre hemos visto en la piel que generalmente tiene una microbiota de gemes gran positivos precisamente las bacterias que más se asocian en estos pacientes son los estafilococos aureos el estafilococopide milis el bacterius colinobacterium y como hongo también la cándida que realmente es el hongo que más o la micosis más frecuente a nivel hospitalario cuando hay entonces membranas de la mucosa cuando es por supuesto respiratorio endoscopía quimioterapia radiación bacterias como el estafilococo el epidemides el aureos enterobacteria pseudomonas o bacteroides hongo la cándida y virus el F simple y en las cirugías por ejemplo cuando hay trasplantes de órganos o cirugías perfectamente abiertas porque el tipo de cirugía donde provoquemos pérdida de solución de la piel bacterias precisamente nuevamente logran positivo agregamos las enterobacterias los hongos como la cándida en la alteración de la flora normal cuando hay terapia antimicrobiana quimioterapia o de punto de vista prolongaciones o estancias prolongadas en áreas hospitalarias instituciones hospitalarias las enterobacterias la pseudomonas ruginosa y cuando hablamos de derivados sobre todo hemoderivados o trasplantes de órganos sobre todo trasplantes hemopoieticos trasplantes de órganos sólidos hablamos sobre todo que es más frecuente ya en este grupo no hablamos entonces dentro de la evidencia actual más frecuentemente de bacterias digamos patógenas sino que generalmente se ha asociado más con micosis en este caso procedidas por la cándida o virus como por ejemplo el citomegalovirus el virus y además los protozoos en este caso como el tosoplasma bien habíamos dicho entonces que cuando hablamos de aislamiento de procesión inverso en general debíamos cumplir con las denominadas precauciones estándares y las precauciones basadas en la transmisión no voy a abordar mucho en las precauciones estándares que realmente conocemos que es el lavado de manos con alcohol que es en el contexto de las 5 y sobre todo en el contexto de los 5 momentos de las 5 oportunidades que están bien determinadas y que conocemos desde el punto de la orientada precisamente por la OMS el uso de los elementos de barrera como el camisolín o el camisón los guantes el protector los guantes el protector ocular el barbijo cuando se presume el contacto con fluidos corporales de los pacientes como con sangre secreciones y excreciones el descarte adecuado de elementos de los desechos y elementos cortopunzantes el manejo y en concreto de el manejo precisamente más abajo adecuado de ropa y residuos y el manejo en general de residuos elementos de uso individual o desinfección entre usos y la limpieza y la desinfección de las diferentes unidades ahora bien fíjense voy a hacer quizás una comparación muy sencilla digamos en función de dos de los aspectos fundamentales que deberíamos tener en el paciente aislado que es cuando hablamos de individualizar sobre todo la parte o los usos precisamente de los medios de barrera o el equipo de protección personal entre las diferentes vías y entonces para que veamos precisamente cómo en el aislamiento inverso hacemos uso de todas precisamente las medidas en comparación con nosotros por ejemplo cuando hablamos de protección respiratoria en el aislamiento por contacto no hacemos entonces utilización de por ejemplo protección respiratoria o en el traslado de pacientes respiradores con partículas para el paciente o mascarilla quirúrgica cuando hablamos entonces por ejemplo de en la ría de gota hacer los guantes están dentro de precauciones estándar pero en el inverso si es indispensable el uso de los guantes es decir que el el aislamiento inverso recoge un grupo de o en la totalidad prácticamente de todas las medidas fundamentales que están incluidas dentro del grupo aérea gotas y contacto ¿por qué? si hacemos un análisis muy sencillo cuando usamos prevenir la vía aérea es porque identificamos un germen que se transmite por vía aérea cuando estamos promoviendo la transmisión por vía por gotas es porque tenemos identificado un germen que se transmite por gotas y en contacto cuando se transmite por contacto pero en el caso del paciente inmunodeprimido no tenemos aislada ninguna vía de transmisión es decir estamos previendo las tres que aparezca una infección por cualquiera de las tres días sea por gota por contacto o por aérea por lo tanto utilizamos en el aislamiento inverso medidas aéreas de gotas y de contacto precisamente para prevenir en ese paciente que tiene disminuido su capacidad para responder a antiinfecciones tratar de contrarrestar o de minimizar los riesgos en función de las principales vías de contagio entonces en el aislamiento de contacto entonces de inverso o aislamiento protector como también se le llama hablamos de dos ambientes sobre todo denominamos el ambiente protegido que en su concepto engloba las medidas de protección necesarias para evitar la colonización e infecciones en pacientes inmunosuprimidos se ha alineado especialmente para pacientes o sea abordado sobre todo en pacientes con oncohematológicos e incluye precauciones que el equipo sanitario debe tener con el agua el aire los alimentos barreras de contacto higiene de manos además de recomendaciones de higiene específicas para los pacientes involucrados y entonces hablamos de un aislamiento protector profundo que este concepto engloba todo lo dicho en el ambiente protegido pero que engloba las medidas de protección necesarias para evitar la colonización y infección por aspegirus y espora de otros patógenos en pacientes intensamente inmunosuprimidos aquellos que pudiéramos hablar de una neutropenia profunda a las medidas propias como lo había dicho anteriormente del ambiente protegido se suman entonces un manejo de la ventilación de la sala y la necesidad del manejo de aguas y alimentos del paciente ahora cuáles son digamos por así decirlo las recomendaciones precisamente que están circulando son las recomendaciones que realmente actual se manejan en los pacientes inmunosuprimidos cuando vamos a hacer un aislamiento protector o de inverso internación en una habitación individual o sea hay que individualizar las habitaciones pacientes deben quedar en un ambiente protegido es obligatorio para todo el personal el lavado de manos antes y después de asistir al paciente e incluso antes y después de salir de la habitación limitar las visitas mínimo dos veces al día nunca admitir visitas menores de 12 años o cualquier visita con una infección activa prohibir la concurrencia de alumnos para evitar la exposición a patógenos para toda función o procedimiento desinfectar la piel el área con cloroxidina hablamos incluso de una dieta que es de preferencia todo cocido evitar carne cruda disculpenme quesos regionales verduras de hoja verde especies fruta fresca o desecada agua corriente y mariscos puertas y ventanas deben estar selladas hay que hacer cambio diario de ropa no agitar las sábanas se prohíbe en estas habitaciones mantener flores planta en la habitación no podrán tampoco ingresar a la habitación materiales animales o metales que puedan constituir un riesgo infeccioso si el paciente circula o debe circular por el hospital debe hacerlo con una mascarilla N95 la habitación debe estar sellada las salas deben estar bien selladas ejemplo sellado de huecos entre paredes y ventanas enchufes piso y techo o sea no hay posibilidad de que exista una rendija donde por falta de medidas de asesia o antisexia pudiera servir de área para crecimiento y multiplicación de bacterias o gérmenes una ventilación adecuada con un recambio completo de aire de una sala que remueve cerca del 67% por lo que se recomienda que el cambio sea de 12 recambios por hora habitación con presidición positiva mayor o igual a 2.5 con respecto a la esclusa se debe mantener un moldeo continuo de la presión especialmente mientras las habitaciones están ocupadas hay que utilizar tratar de mantener habitaciones que tengan filtro EPA utilizar el flujo laminar sobre todo orientado desde una pared hacia la opuesta de preferencia con salida por la esclusa o el baño y esta es una de las medidas muy importantes o muy útil precisamente en los gotes de alpergilosis puertas con cierres automáticos o cobrir y acelerar la esclusa para continuar de preferencia sin contacto coordinar remodelaciones con los equipos de las IAS en infecciones sociales de salud superar los inmunosuprimidos de zonas o sea separar los inmunosuprimidos de zonas donde existan de construcción aislar de zonas de construcción con malla y otras medidas y otras medidas para evitar material en suspensión eliminar fuentes internas de conidias de hongos de hongos entiéndase acumulación de tierra planta entre otros mantener puertas y ventanas cerradas aplicar aislamientos apropiados a pacientes con tuberculosis virus del espesorte y sarampión el aislamiento aéreo y de botica se complementa con la presencia de exclusas vacunar al personal de salud contra influenza impedir el acceso de alumnos o personal con virus o tuberculosis pulmonar vacilífera uso de mascarillas de alta eficiencia en caso de construcción a salida ambiente protegido realizar examen en periódicos en el personal de salud y a su vez se debe cumplir algunas medidas precisamente en el hospital en el traslado en el hospital para la estación de pruebas diagnósticas o terapéuticas en este caso el transporte de los pacientes con indicación de lamento por el medio de transmisión aérea botica por contacto deberá limitarse o evitarse cuando sea necesario el paciente deberá salir de la habitación utilizando barreras apropiadas como por ejemplo mascarilla los servicios de unidades o áreas donde el paciente sea trasladado deberán ser previamente informados a efectos de dar prioridad y tomar precauciones en la atención del mismo con el objetivo de disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos por ejemplo medidas de traslado intrahospitalario que es la que vimos en las unidades de traslado en las propias unidades donde va a ser trasladado mantener las medidas preventivas de traslado mientras atiende al paciente se pondrá en marcha el tipo de aislamiento según las órdenes de hospitalización comunicar al responsable de dislancia y control de infecciones intrahospitalarias cualquier dificultad en la aplicación de las medidas de aislamiento y dentro de las medidas en los traslados a otros establecimientos de salud se deberá comunicar los servicios unidades áreas donde se sea trasladada al paciente el tipo de aislamiento el informe de data recogerá el germen tipo y tiempo de aislamiento así como los cultivos solicitados con los motivos de disminuir en infecciones con riesgo de transmisión aérea colocar al paciente una macarilla quirúrgica facilitarle pañuelos e instruirle para que se sepa tapar la boca al hablar tapar adecuadamente las lesiones cutáneas el personal sanitario debe ponerse guantes durante el traslado mantener las medidas preventivas de traslado mientras atienda al paciente informar precisamente siempre al servicio receptor del paciente del germen tipo de aislamiento prescrito y hay algunas consideraciones que son quizás ya un algo quizás antiguo pero que son consideraciones que quizás deberíamos tener en cuenta por ejemplo que los pacientes que requieran aislamiento protector profundo por reinducción por ejemplo de leucemia o trasplante de progenitor hematopoieticos se debe evaluar por la efectología antes de realizar el tratamiento porque realmente en estos pacientes es necesario poner profilaxis hacer profilaxis y diseñar el tratamiento futuro posteriormente a este tipo de intervención la fiebre que reaparece o persiste más allá del cuarto día la primera fiebre es consensualmente llamada segunda fiebre y la etología de este cuadro es variable por lo tanto es fundamentalmente el trabajo con microbiología y las terapias de acuerdo a las diferentes exposiciones que ha estado el paciente pero deben estudiarse y dirigirlas entre otros al rol del patógeno como la candia órganos hongofilamentosos virus y bacteria que realmente dominan bacterias pastidiosas la hora anterior del estudio de la segunda fiebre debería ser dirigido entre lo trabajado en conjunto además del médico tratante el epidemiólogo también con el infectólogo y el técnico de laboratorio y también se debería juicioso incorporar al infectólogo analizar aspectos como la duración de la terapia antimicrobial evaluación de respuesta terapia antimicrobial inicio de la terapia antifúdica empírica recordemos que también el uso de los antibióticos favorece como inmunosupresor recordarles aquí nuevamente quizás algunas de las medidas de aislamiento como es precisamente en un cuarto aislado el uso precisamente de los medios o de las barreras de las barreras de protección y muy importante siempre lo decimos la higiene de manos en este caso es importante restaurar que si bien están descritos los cinco momentos para la higiene de manos siempre antes de entrar a un cuarto de un paciente aislado y dentro del paciente aislado y al salir de la habitación del paciente aislado debemos hacer higiene de manos independientemente que una vez que entremos hagamos entonces dentro de la habitación con los cinco momentos de la higiene de manos no obstante antes de entrar y después de salir a una a una habitación con aislamiento protector o inverso es indispensable la higiene de manos bueno esto era lo que teníamos hasta acá desde el punto de vista de aislamiento inverso o protector si tienen alguna pregunta y está a mi alcance con gusto les voy a responder entonces le cedo la palabra al moderador en caso de que realmente quisiéramos hacer alguna pregunta muchas gracias doctor al momento la auditoría no tiene ninguna pregunta gracias por su conferencia gracias no ha llegado ninguna pregunta parece que todo ha quedado totalmente claro agradecido muchísimas gracias doctor por su colaboración gracias gracias